La reforma fiscal 2014 generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea de la economía americana. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran periviente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Las leyes han filagado. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí entrando al aire en una emisión más de Solo Negocios, estrenando mes, estrenando vacuna, en el caso del doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, también, y además un campeonato del doctor Luis Gutiérrez, que ahorita nos cuenta. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mi nombre es Manuel García y le damos las gracias por pasar este momento de cuatro a cinco aquí en Solo Negocios, como les decía en este martes, que tiene muchas sorpresas o nos trajo muchas sorpresas, a lo mejor los finales de mayo, ¿no? Y junio a ver con qué cosas nos sorprende, porque este domingo tenemos elecciones en gran parte, en todo el país en realidad. Y se juegan bastantes cosas. Pero háganos por partes. ¿Cómo te fue con la vacuna? Bien, muy bien. Yo aproveché lo que era la vacuna Pfizer por grupo de edad. Sé que tú te vacunaste, tú tuviste... Con los profes. La de profesores, la CanSino. Sí, exactamente. Y no me fue bien, ¿eh? O sea, la verdad es que... Es que es más fuerte, porque es una única dosis por varios meses, ¿no? No se sabe si hay que tener un refuerzo. Todavía están revisando eso, pero por lo pronto sé que es más fuerte, ¿no? Yo tendría... Lo que sí es que sí, para la tarde ya andaba yo, pero como si fuera zombie, ¿eh? Caí dormido. No tuve fiebre, no tuve nada, pero sí mucha fatiga. En mi caso estuvo muy, muy tranquilo. La verdad es que también tenemos que reconocer que la organización, independientemente de que hay sitios o puntos donde a veces hay más aglomeración, otros en donde está más tranquilo, la organización la verdad es que es muy buena, la atención, y pues ahí ves sobre todo... Obviamente ves al ejército que está coordinando gran parte de este proceso, pero a mucho personal joven y jóvenes atendiendo del área del sector salud y también, pues del área de gobierno, propiamente dicho. Pues entiendo que son de personal del área de bienestar, ¿no? Del gobierno federal. Muy jóvenes y eso, bueno, pues este... De cualquier manera es llamar la atención, además que el proceso muy, muy bien organizado. No, de hecho sí es importante mencionar, es loable, la... Pues digamos, toda la logística que se está llevando, porque exactamente en este mismo momento se está vacunando a otro grupo de edad, la segunda dosis para 60 años y más. Y sí, se ha mantenido, obviamente con sus prietitos en el arroz, como dirían, ¿no? Ya ves que el viernes pasado parece que tuvieron que mover fechas porque se sobresaturó uno de los puntos, pero en general ha estado muy bien. Acá también con los profes estuvo rapidísimo, no más de una hora tardabas ahí con todo y que te registraste hasta que te vacunaban y ahora... Y el periodo de... como de... de revisión, ¿no? Que estaban pendientes de ti el... Sí. Bueno, pues en realidad te dejaban sentado ahí... 15 minutos, que era lo que... Pero... pero sabes que como... Entrabas en un camioncito, te subían en un camioncito a una zona. Entonces no había más remedio más que esperar el camioncito. Entonces esos 15 minutos lo aprovechaban para que si te pasaba algo y en lo que llegaba el camioncito, bajaban y te ibas tú por un lado y se entraba otro grupo y ahora les aplicaban la vacuna. Pero sí, muy, muy bien organizado por todas las partes. Sí, también, mira, yo creo que sí tenemos que reconocer algo. Yo entiendo que en algún momento habrá una mejor, vamos a decir, una mejor valoración. Cuando digo mejor valoración es que consideraremos muchos detalles, varios de ellos seguramente desconocidos y saldos que no podremos nosotros en este momento ponderar, sino pasados algunos meses. Lo que es cierto es que parece ser que por lo pronto en lo que es propiamente el proceso de vacunación y la estrategia de obtención de vacunas en un contexto de escasez, en un contexto de acaparamiento, yo creo que el gobierno mexicano está haciendo un buen trabajo. Es decir, finalmente, vamos a decir así, es una estrategia como el inversionista, que diversifica su canasta porque en este caso tenemos que diversificar y creo que ha funcionado. Bueno, habrá esas, habrá las críticas que hay que considerar, obviamente, que hay que tomar en cuenta, que tienen que ver, bueno, por qué no en algún momento se anticiparon más cosas, incluso la propia obtención de vacunas, lo cual sí se hizo y al final las empresas quedaron mal, pero con todo el mundo. Y cuando digo mal, bueno, pero físicamente imposible, es decir, la producción que se requería, la demanda finalmente que estaba estipulada, pues no fue alcanzada por la oferta, hubo un exceso de demanda de esto y eso no se previó. Parece ser que ahora ya están en otra etapa, incluso el gobierno mexicano, en esto de que está considerando, vamos a decir, producir aquí, en su caso envasar aquí o en su caso, pero a través, obviamente, de cierta inversión para que la producción sea local. Y pues yo no sé cómo va, ahí sí desconozco cómo va esta vacuna nacional, la que es propiamente de origen nacional, creo que se llama Patria. Bueno, ahí sí desconozco cómo va, pero en el contexto del manejo del proceso de vacunación, vamos a decir, de luchar en los mercados, de competir en los mercados por la vacuna, creo que ha estado bien, creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante. Y también es así que ya a estas alturas, en lo que se refiere a proceso de vacunación, pues somos, parece, de los mejores, de los países mejor, más avanzados de los países que mejor ha gestionado esto de la vacunación. Sabes que yo veía los números precisamente porque hay varias voces que dicen que el problema obviamente ha estado en la logística porque no se aprovechó la infraestructura que tiene el gobierno mexicano. O sea, es decir, que históricamente hemos sido, digamos, punta de lanza en campañas de vacunación a nivel mundial y que esta vez se le puso a un grupo que se llama Correcaminos, ¿no? Que me parece que se llama así la logística que tiene para las vacunas. Y entonces se estaba generando un cuyo de botella, al menos es lo que se estaban dando las explicaciones en México, pero los números, como tú mencionas, no está tan mal México. No es de los mejores, pero no está tan mal. O sea, es decir, a nivel Latinoamérica, el que tiene, vamos a decir, la cabeza es Chile y lleva el 50% de la población. México andaremos por el 15%, 16% de la población. La diferencia es que la población de México contra Chile es abismal, ¿no? Entonces, si tú comparas, por ejemplo, Centroamérica, pues tienen avances importantes, pero ya en número de vacunas puestas por población, o sea, es decir, en números ya absolutos, México es el que les lleva de calle a todos, porque realmente ha vacunado millones de personas por mucho más que otras partes de Latinoamérica. Entonces, no vamos tan mal en realidad. Yo te soy sincero, yo esperaba que a tu grupo de edad le fueran a vacunar hasta dos meses por lo menos. No, pero precisamente eso tiene que ver con una gestión tanto en los mercados, pero también del proceso de vacunación. Y a mí me parece algo, mira, lo que es muy importante, y esto ha sido un ejemplo, no solo del gobierno mexicano, sino del resto de los gobiernos, porque creo que ahora sí varios gobiernos asumieron un papel de intervención y de regulador en un tema que, si se dejaba a los mercados, obviamente iba a desfavorecer a quienes menos tienen. Es decir, si en una situación en donde hay exceso de demanda y la oferta es realmente, pero aquí, o sea, absolutamente deficitaria, obviamente, si se deja esto a la libre fuerza de los mercados, el precio de las vacunas sería exorbitante, exorbitante. Entonces, imagínate, yo he sabido de gente que viajó a Estados Unidos para obtener la vacuna, pero viajar en avión. Y para ellos, o sea, ellos dicen, vale la pena porque ya me vacuné, pero tenían el recurso que te pueda salir todo ese proceso, cuarenta mil, cuarenta y cinco mil pesos, incluso más. Entonces, ¿quién iba a...? Tiendo en cuenta que es gratuita la vacuna. Exacto, pero estábamos hablando de los viajes, lo cual significa que si esto se hubiese dejado a una libre fuerza de oferta y demanda, pues, o sea, iban a pagar precios exorbitantes y solo lo iban a recibir la vacuna quienes tenían la posibilidad de pagar esos precios exorbitantes. Entonces, se hubiera hecho no solo una brecha, sino además un tema de salud pública increíble. Entonces, eso nos hace ver que los mercados no pueden resolver ciertas cosas y que si se lo dejamos al mercado una emergencia como esta, una situación, además de justicia clara, no lo van a resolver. Y creo que en lo general los mercados así, incluso en Estados Unidos, intervinieron con mucha determinación y en el caso de este último país, de Estados Unidos, pues poco a poco, en la medida que tenía ya excedentes, bueno, pues ya empezó a liberar, ¿no?, la vacuna hacia estos mercados. Pero ya cuando definitivamente ya tenían un, vamos a decir, ellos tenían entre comillas resuelto gran parte del problema de vacunación con las vacunas. Se lo que sobraba ya realmente no tenían. Pero en países como los nuestros, como México, solo imagínate, ¿sí?, cuál sería el viacrucis y además la imposibilidad y además, pues la gran frustración de población que no iba a poder tener la vacuna si estuviese a estos precios. Entonces, en la medida que se dice no, independientemente de quien sea, como sea, que tengan los recursos que sea, se vacunan conforme a criterios muy específicos y en donde los primeros que se vacunan son estos grupos de edad, luego esto, luego esto. Eso me parece muy bien. Y además, ordenadamente, o sea, la verdad es que sí ha habido orden donde no ha habido casos, digo, seguramente los habrá, pero no casos de agandallamiento ahí. No, claro, sí, sí ha habido y se han conocido algunos de ellos, no sé si todos, pero algunos en la prensa, y que ha tenido como resultado, pues, sanciones, ¿no? Claro, pero es decir, hay sanciones, no es... Pero de los casos que conocemos, no, no sabemos, obvio, de los que no conocemos. No sabemos cuántos hay vacunados que no les tocaba, pero es decir, a lo que yo voy es que no es la mayoría, no es la mayoría donde se hayan amotinado a la mejor personas como películas ahí distópicas, ¿no?, queriendo la vacuna, cosas así. Se ha habido esto muy civilizado, o sea, yo he visto... El único asunto, te digo, el pretito fue el viernes que no se les quiso, o no se les pudo, o no había vacunas, o fue la logística. No, se acabó en un punto, se agotaron. Pero esto tenía que ver, no con que no hubiese vacunas en la ciudad, sino que, bueno, por alguna razón, la población de repente se junta en un punto. En un punto y eran embarazadas, eran médicos, y entonces, pues, se agota ahí, pero sí había en otros. Claro, sí, 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 o sea, son situaciones que les fueron, y yo creo que pensaban que eran remanentes, porque hasta donde yo vi, al menos el día que le tocó a los servicios educativos, vacunas habían, y creo que a los últimos días había más vacunas que gente, o sea, no estaban yendo los que tenían que ir porque ya habían ido en otro momento, pero que no se había alterado, digamos, el orden. Entonces, pues, en ese sentido, pues, ahí la llevamos, ¿no? Vamos mejor que como nos esperábamos, que nos iba a ir, al menos. Entonces, oye, y hablando de eso, mira, espérate, como no saludamos aquí a Arturo, nos está mandando a corte, ya nos está mandando, te manda saludos también, Arturo. Arturo, ¿cómo estás? A ver si ya se vacunó. Ah, pregúntale si ya se vacunó, no sé. Yo creo que sigue. ¿En qué grupo de edad esté? No, no, yo creo que va de los 40 a 49, el buen Arturo. Entonces, ya pronto, ya pronto. Pero bueno, nos vamos a corte, y regresamos rápidamente en un minuto. Dice que todavía no soy 49. Válgame. Arturo, pues, ¿cuántos años tienes? Es 30 a 39, entonces. Eh, yo creo. Pues dice, todavía no soy 49. No sé qué onda ahí con Arturo. Ya cómo ande. Pero bueno, ya lo tenía. Imagínate, una de esas hasta de gente que se iba de embarazada, ¿no? Ahí formado uno, esperando que lo atendieran. Oye, Luis, pues entonces vamos con lo del IMEF. ¿Qué te parece? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Que dice que su indicador manufacturero va a todas margaritas. Pues es que a mí ya se me hace muy raro. O sea, todo parece indicar que, que, que todo bien. Tazas bajas. Este, la economía funcionando. O sea, está sospechosamente raro esto. Pero bueno. Pero bueno, salvo lo que tiene. Oye, y entonces, ¿te emocionaste con el Cruz Azul tú, Luis? Pues, ¿qué te pasa? Pues, o sea, son 23 años. Digo, ya, dice, ¿qué más quieres? O sea, hablo, ganador, una pandemia, el Cruz Azul gana. Digo, ¿qué, qué, qué más puedes esperarte, no? Claro. No, yo, yo la verdad, yo lo siento porque sí he hecho a perder no sé cuántos memes. A lo mejor me sacan la palabra de Cruz Azuliar del, del, del diccionario. Y eso también sería una tragedia. Este. No, pero no, ¿viste ya el otro meme? Ahora Cruz Azuliar significa tener fe. Inagotable. Inagotable, además. Es que es increíble que, yo también, que, yo sí me sorprendí muchísimo la cantidad de gente. Pero que tiene que, y de jóvenes que tiene que, pues es un equipo que estaba perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y ahí está la gente. ¿Del Atlas? Ahí está el Atlas, ¿no? ¿Cuántos años sí? Tiene el Atlas. Sí, lo que pasa es que estos equipos, otros no, no son, vamos a decir, nacionales como tal. Si no. En 30 segundos entramos. Ah, tú dices nacionales como, pero el Atlas. Chivas, como América, como Pumas. ¿Y el de Cacta qué, qué le pides? O sea, que ha bajado, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Y nos encontró platicando aquí a Luis y a mí, precisamente ese triunfo del Cruz Azul. Yo, francamente, no le doy al Cruz Azul, ya bien lo saben que mi corazón está con los Pumas. Pero parece que el corazón de Luis latía y latía fuertemente por el Cruz Azul en los últimos 23 años más lentamente. Pero ya, ya está, ¿no? Bueno, estamos de regreso aquí en el aire. Y antes de irnos a corte, estábamos hablando precisamente de la situación de las vacunas con el servidor Emanuel García y con Luis Gutiérrez Casas. Por lo que vemos, Luis, las cosas van mejorando. Hay una nota, ¿no? Me parece que el IMEF está publicando que las cosas no están tan mal como se veían. Y que realmente ha habido una mejoría en la economía mexicana en el segundo trimestre. Yo creo que nada nuevo. Todos los indicadores han estado mostrando eso. Y sobre todo, pues, también los pronósticos, ¿no? Que se tienen. Claro, en cuanto a los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana, pues, todos han estado mejorando en los últimos, en este último mes. Han estado siendo ajustados al alza. El que me llama la atención es el de ahora, de la Secretaría de Hacienda, que vuelve a ajustar, pero ahora proyectando un crecimiento del 6.5%. Digo, lo digo porque claro que me sorprende, este. O sea, que normalmente son optimistas, pero no tanto. Pues, bueno, qué bueno que creciéramos así. Este, pero el que le da menos crecimiento a México es 5%, de ya, ahora hablando de organismos internacionales, de las agencias financieras, de la banca, que tienen sus propias unidades de análisis de inteligencia económica. Entonces, vamos a decir, hay un rango entre el 5 al 6.5%. Parece también ser que la inflación ya empezó a, ese riesgo, vamos a decir, que había de un disparo del nivel de precios conforme a los objetivos del Banco de México. Parece ser que ya está más controlado por lo pronto, así que, bueno, pues yo creo que la economía mexicana, vamos a decir, este año va a estar bien y sobre todo con la idea de poder otra vez rescatar el nivel que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Pero, pero, espérate, el nivel yo, ahí sí tendría mis dudas, porque no íbamos bien, ¿eh? O sea, no íbamos en cambio de hacer nada. No, pero, respetar el nivel antes de la pandemia ya es una ganancia. Porque a partir de cero, crear tablas, pues, o sea, tú ves lo que tú dices. Es que yo tengo ahí, mira, mis dudas en el sentido de que sí, sí veo que los números favorecen a México, no solamente a México, hay que decirlo, a Estados Unidos. Claro, claro. Es el gran motor de todo esto, ¿no? Que está atrás. Este, y también la recuperación que han tenido después de la, de la pandemia. Eh, sin embargo, eh, hay, hay detalles, hay, hay, eh, nubarrones, por así decirlo, que, que, que lo tienen. Y una de ellas es estas elecciones, ¿no? ¿Tú no visualizas algún problema que se pudiera dar, sobre todo en materia económica, después de este 6 de, de junio? No, no, no. A ver, mira, evidente, mira, en este país ya, creo yo, que ya estamos acostumbrados, por decir así, a, 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 cuando digo acostumbrados, es que ya entendemos que hay procesos, eh, que tienen que ver con conflictos postelectorales. Eh, yo creo que además, eh, hemos aprendido a resolver estos conflictos postelectorales a través de las instituciones. Incluso este último que pasó, que, que había, que, que caravanas, que no sé qué, con las cuestiones de, de la anulación del registro de, de los candidatos a gobernador, tanto en Michoacán como en Guerrero, eh, finalmente lo resolvió el tribunal y ahí se quedó, o sea, nadie hizo más. Dije, bueno, ya, eh, lo demás ya era parafernalia. Yo creo que, a final de cuentas, hemos aprendido eso. Yo creo que no, eh, yo no, yo no estoy viendo, si estoy viendo, obviamente, que varias elecciones, eso, de, de, démoslo por descontado, pues van a resolverse judicialmente, ¿sí? Pero, pero cosa aparte de la economía, completamente, no va. Pero, pero eso no va a, eso no va a, ¿cómo se dice? A, a desbordar la salida de capitales, no va a traer las banderas venezolanas a este país, no, si me explico, ya ese, ese tipo de cosas, creo que ya están en el pasado, esto de, de estar pregonando la tragedia y, y, y la, la visión apocalíptica de México, yo creo que ya, ya es demasiado, ya hemos aprendido que no va por ahí, evidentemente, alguien puede estar en contra o a favor de un gobierno y solo puede decir que no le gusta algo, que esté inquieto por algo, que sí proyecta un temor por algo, pero eso de, de plantear el abismo y los agujeros negros y se va a acabar el planeta, ya, ya se acabó. Ya no la creemos. No, ya, ya, es, es cierto, ya no la creemos. Oye, pero bajita la mano se ha movido la cotización del dólar, ¿eh? O sea, digo, bajita la mano es como que... Pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Tigo, realmente poco, sí, pero, pero constante, constante ha estado ahí. Se ha mantenido, se ha mantenido, no, no, no le veo yo. Y sobre todo... Se ha mantenido abajo de los 19, eso sí es un hecho, eso es de la doy. Pero ¿de qué ha estado moviéndose? Se ha estado moviendo, no está, no está estático. Ya no es estar como un comunicador nacional que cuando tuiteó que, que la amenaza esa de que estén por seguros que el tipo de cambio va a estar a 25 y yo ya me estoy comprando mis dolaritos y estas cosas. Ese es el tipo de cosas tan increíblemente infantiles que vemos ya en la prensa también. O sea, hacer el uso, ese engaño de, de, de estar promoviendo el temor y la, y todo esto. Bueno. Ya no da. Para que, ya no da. Oye, a ver, y eso me lleva a otra pregunta. A ver, ¿qué opinas? Las tasas, ¿qué onda? ¿Deben subir ya? Yo creo que las tasas se van a mantener y en su caso van a subir medio punto. Con esto de, de la, de, de la, este, del control del nivel de precios que ya se detectó. Bueno, yo creo que ya el, el consejo del Banco de México no, no se va a sentir tan presionado, ¿no? Bueno, si lo elevan un poco para precisamente solo estar más tranquilos, pues está bien. Pero yo no creo que este año, este, realmente suban, sobre todo en un periodo donde se necesita que la economía siga funcionando, ¿no? Claro, lo pregunto por la inflación, porque parece que es la que está un poquito nerviosa, ¿no? Claro, la, la señora inflación, de repente como que se, se está viendo también en términos porcentuales muy bajos, pero es decir, ahí hay que ponerle el ojo que, que todavía no, no está estable. Entonces, no sé si el Banco de México quiere en un momento dado, pues, digo, subir la, la tasa, como tú dices, un poquito más arriba. Pero, pero yo creo que, que en términos generales, digo, el consumo en México, pues se ha mantenido, yo no veo que, que, digo, y los números están, si no, no tendríamos esos crecimientos, ¿no? Que, que, que se están presentando y que están todo el mundo reportando. Claro, no, no, eh, tienes toda la razón, no, no, yo creo que va, va a haber, eh, signos estables. Ahora, si hay un riesgo en cuanto a cierto tipo de inversión productiva, vamos a ver cómo se comporta. Porque eso, como tú bien dices, no tiene que ver con la, necesariamente, no inició con la pandemia, si no había, pues, esos, ese riesgo y cierta indicador que sea que la inversión productiva empezaba a decrecer. Vamos a ver qué ocurre. Es decir, tenemos que estar, tenemos que estar atentos, sí. Sí, las cosas en realidad no iban bien, o sea, hay que, hay que decir, no es que de repente haya tenido un tropezón, lo hubiéramos dejado sin pandemia y, y los números hubieran estado a la baja. Al menos para allá ya iban. No, no sabemos cómo, cómo estén, ¿no? Pero bueno, este, dentro, dentro de esa parte, sabes que te iba a comentar algo, así como que un paréntesis ahorita que, que me quedó, y, y avisar sobre todo a, a, a los radioescuchas. Se están detonando muchísimos, muchísimas estafas vía telefónica a través de los bancos. Bueno, y digo a través, este, vamos a ponerlo entre comillas, porque no es propiamente el banco, pero hoy, hoy recibí yo una llamada en la, este, en la, en la mañana de, de un banco, donde decían que querían que, que, que validara obviamente la entrada porque alguien supuestamente había entrado a mi plataforma y revisé en internet el número y parece que las, que las, este, estafas han estado multiplicando para que tengan cuidado, independientemente del, del banco, de la marca, del, de la firma con la que tengan, digamos, su, su dinero. Normalmente nunca den información acerca de sus cuentas, ni sobre todo si su banco tiene esta llave por voz, que ya ves que hay bancos que te dicen, mi voz es mi clave y quién sabe que tanta cosa. No lo repitan, los graban y, y obviamente esto se está cada vez multiplicando de nuevo. Entonces, nada más para que tengas un comercial que me acordé ahorita de, de, de esa parte, porque sí, sí este, las quejas, pues sí fueron más, bastantes, ¿eh? Bastantes de, de, de los bancos y ahora pues me tocó. Afortunadamente no pasó mayores porque pues ya me llamaron y colgué y además pues yo no soy rentable, ¿no? O sea, para lo que van a sacar, les sale más cara la llamada, ¿no? O sea, entonces no, no, no les convengo. Pero bueno, oye, en esa parte, Luis, te iba, te iba a preguntar ya cerrando ese paréntesis. Entonces, en el caso de Chihuahua, porque digo, hablamos de México, las cosas van funcionando, van bien. En el caso de Chihuahua, en el caso de las finanzas, Chihuahua no goza de una muy buena reputación, sobre todo en cuestiones crediticias, desde que hace, de los principios, ¿te acuerdas del programa que te, que traemos esa bronca de una deuda fuerte arrastrando y que parece que acabamos más y que estaban pidiendo? ¿Cómo crees que entrega, Corral, este estado, digo, no vamos a hacer un balance de su gobierno ni de sus finanzas, sino nada más de la parte de la deuda pública del gobierno de Chihuahua? Bueno, a ver, yo lo primero que tengo que decir es que yo no juzgaría a este gobierno en términos de, de, de su deuda, en función de que hay una, hay una serie de necesidades imperiosas de, de cortísimo plazo y también de, también de medida de un plazo, y a eso me refiero a inversión, y también para cumplir obligaciones financieras. Entonces, este gobierno, yo francamente creo que recibe la, pues, las finanzas prácticamente destrozadas, así, voy a usar esta palabra por, aunque suene fuerte, pero, a ver, nada más hay que recordar, vamos a hablar de cifras redondas, que el gobierno de César Duarte recibe con 12 mil millones de pesos de deuda. ¿Este gobierno, el de Corral, 12 mil? No, el de, el de César Duarte. Ah, el de César Duarte. Termina con 48 mil millones de pesos. Y Corral recibe un gobierno con 48 mil millones de pesos de deuda y está terminando más o menos con 60, 62 mil millones de pesos. Obviamente, la proporción del crecimiento de la deuda es mucho menor que la de César Duarte y varios de ellos se puede explicar a partir de que ahora sí hay cierto, una serie de presiones en las finanzas públicas a partir de que somos, si no el primero, el segundo estado más endeudado del país. Y esto es muy importante decirlo porque, bueno, ¿cómo entrega las finanzas públicas? Yo creo que las entrega también con, este, obviamente con números rojos, las entrega con grandes presiones fiscales, las entrega con una enorme deuda, pero no, no, pero las entrega, pues, habiendo gestionado, por decir así, lo mejor posible, una etapa de cinco años en donde ya venía creciendo la deuda. Y esto es por ser justo. Podemos decir, se gastó bien, se gastó mal, porque hasta el final se endeuda más. O sea, podemos hablar de muchas cosas que también podemos hacer, se puede hacer la crítica. No obstante, lo que sí te puedo decir es que este gobierno me parece que vivió, vivió, y por lo tanto la sociedad vivió, este, verdaderos, pues, en una precariedad que tenía que ver con pocos montos para deuda, para inversión en infraestructura, ¿sí? Este, una posibilidad de resolver cuestiones de déficits urbanos, así, que no, que no se podía tener con este nivel de deuda. ¿Qué es lo que tiene que ser un próximo gobierno? Tiene, bueno, pues, va a recibir otra vez un estado endeudado. Más endeudado todavía sí. Este, y bueno, yo creo que la, vamos a decir, la propuesta fundamental de este gobierno es cómo va a resolver esa deuda. Claro. Porque si no, va a seguir igual. Rápidamente, vamos a corte y regresamos presente con esta parte de la deuda que quería preguntarte otra cosa. Entonces, vámonos, regresamos rápidamente en un minuto. Oye, pero, yo entiendo de la deuda, Luis, está muy bien, pero el ideal es que no se hubiera endeudado con nada. Pero, y si no se endeuda con nada, ¿qué hacemos? Sí, pero es que ya parece que es costumbre mexicana que para producir o para... Por eso, pero ahí la pregunta es, ¿qué hacemos? O sea, si no se endeuda, en principio ni siquiera puede cumplir con las obligaciones financieras. Pues, entonces, algo estamos mal en alguna parte del diseño. O sea, es decir, tú no puedes llevar tu casa, Luis. No, pero no puedes decir que este gobierno está mal. Este gobierno recibió muy mal. O sea, vamos a decir la irresponsabilidad. Aquí pudo haber sido falta de imaginación, cierta incompetencia, lo que sea. Pero la irresponsabilidad la comete el gobierno de César Duarte. No, claro, pero a lo que yo voy es, no se trata que cada gobierno esté dejando su pedacito un poquito más grande, un poquito más chico de deuda. Se trata de que lo dejes en cero. O sea, es decir, deberíamos generar una ley en la cual no permita al gobierno endeudarse hasta cierto nivel. Y ahora sí, hazle como puedas. Si es nada, es nada, pero ya no se puede más deuda. ¿Por qué? Porque imagínate este nivel, ¿qué va a pasar cuando el Cruz Azul vuelva a ser campeón? ¿Cuánto vamos a tener ya de deuda? ¿Un otro 23 años? Échale. No, claro. Cada quien va poniendo su parte, el siguiente gobernador, luego el siguiente gobernador, el siguiente gobernador. Algo hay que hacer en ese sentido y yo creo que los diputados deberían ser conscientes de que los que primero tienen que meter la mano ahí, y cuando digo meter la mano no es a las finanzas, sino a la legislación, son los diputados. No, claro que, si quieres hablarnos de eso ahorita, porque es muy importante. Sí, porque yo creo que, yo estoy seguro que ni siquiera lo han pensado, ¿eh? O sea, es decir, voltean a ver al gobernador como si fuera el responsable único de la deuda. Cuando hay alguien que la aprueba. Y hay alguien también que también podría generar mecanismos para que no se aprobaran, o sea, no manches. Sí, imagínate, yo te pongo ejemplo, si quieres, a ti. Y tu casa, por ejemplo, tú no puedes decir, bueno, este año me endeudé poquito menos, y cada año endeudarte más, 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 pues es que así no es vivir. O sea, parecen más gobiernos asistencialistas que gobiernos progresistas, como dicen serlo, ¿no? Aquí todo está al revés, en este país. O sea, así como lo tienen. Pero bueno, ¿ya listo para la votación, Luis? ¿No estás nervioso? ¿Por qué voy a estar nervioso? No, pues no sé, ese día. Así yo no soy candidato. Oye, qué relajo en esto de las declinaciones, ¿eh? De verdad, de verdad. Nunca. No se vale, no se vale sobre todo porque la mayoría... Adelante. Sí, no, 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 perdón, interrumpirte, estamos de regreso al aire, y Luis nos está contando una de sus quejas más sonadas, que es ahora con los candidatos. No, no, pero estábamos hablando de lo del PIB todavía, de la deuda. Ah, sí, 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 pero bueno, era lo que comentaba. Pero bueno, estábamos hablando precisamente antes de irnos a corte de esta deuda que tiene el estado de Chihuahua. Ya más concretamente, como decía Patricio Martínez, la patria chica, ¿no? La patria chica cuando se refería a Chihuahua. En realidad, pues tenemos el nada honroso lugar de estar en el top ten, o más bien top five, ¿no? De los más endeudados del país, y parece ser que la tendencia va para allá. O sea, difícilmente un gobierno va a saldar la deuda en un periodo nada más que tenga. O sea, una administración no creo que la vaya a saldar. Y platicábamos que debiera haber mecanismos, o por lo menos los primeros que deberían alzar la mano para detener, vamos a decir, esta continuidad de deuda que tenemos son los mismos diputados. Ya sea porque aprueban la deuda, por las razones que tú quieras, porque siempre, siempre la justificación es, se necesita. Siempre es. Pero debiera haber mecanismos donde, por lo menos, no permitieran que el gobierno se endeudara más de cierto porcentaje, y si tiene que llegar a ese punto, pues ni modo. Ni modo, pues ya no tiene que hacer nada y no puede hacer nada. Pero sí que empezamos a tener conciencia de que definitivamente no podemos dejar en manos de la buena voluntad de un gobierno o de un gobernador para que pare la necesidad de deuda. Al final, un gobernador va a querer siempre hacer algo o alguna obra o algo y va a tener que recurrir al dinero público, haya o no haya. Pero, a ver, lo que pasa es que la deuda, hay que recordar que las fuentes de ingreso de un gobierno son, obviamente, los impuestos, por lo tanto, si hay un mayor peso de la deuda y, además, volver a endeudarse implica mayores riesgos, pues se va a tener que establecer una propuesta fiscal importante, incrementar impuestos o, en su caso, crear impuestos o para aquellas actividades o aquellos sectores en donde normalmente no se les, no se cobraba. Es decir, vamos, esa es una opción. La otra es más deuda y la otra es también reducir el gasto del gobierno. Así que son tres posibilidades. Yo creo que tienen que ir mezcladas. Creo que debe haber una combinación de estas tres posibilidades para poder resolver un tema de deuda que, además, de suyo, no se puede resolver ni en el corto plazo y que, afortunadamente, en estos momentos, con tasas de interés tan bajas, pues hay cierto alivio. Bueno, cierto. No, eso es muy cierto. O sea, pero también digo, no creo que nos pongan esto al borde del abismo. O sea, es decir, no en el corto plazo. Vaya, ni siquiera en el mediano. No creo que en cinco años estemos en la quiebra y empiece la catástrofe. No, pero, a ver, un Estado, a ver, también tenemos que decirlo de esta manera. En nuestro país va a ser un poco, es difícil hablar de una especie de quiebra de un Estado, sobre todo cuando hay apoyo federal, cuando es un Estado federal que, además, se ha manifestado normalmente con el apoyo del Poder Central hacia los habitantes, sea del Estado que sea. Va a ser muy difícil que un Estado diga, me declaro en quiebra, porque, finalmente, siempre habrá, en este momento, la posibilidad de que intervenga, de que apoye, de que se solarece el gobierno federal. Es decir, es una garantía, por decirlo de alguna manera. El problema sería que todos los Estados estuvieran endeudados, como, en este caso, como Chihuahua, y el mismo Poder Federal estuviera endeudado. Entonces, ahí sí se habla de un país en bancarrota, ¿no? Bueno, aunque te diré que Obrador no lo veo muy fan de andar rescatando deudas de muchos Estados, aunque esté obligado, obviamente. Pues es que les pidió eso, les pidió mucha prudencia, y yo creo que estaba bien. Sí, bueno, prudencia lo puede pedir, pero, es decir, ya cuando le piden los chelines, ya es otra historia. Que le dicen, oiga, mándenme, porque no tenemos. Ah, bueno. Y más en un año electoral, donde sabemos que muchos gobiernos metieron la mano del menudo ahí a las arcas para beneficiarse. No digo que sea el caso, pero tampoco puedo decir que todos los Estados, simple y sencillamente manejaron sus finanzas muy aparte de las elecciones. Eso ya sabemos que es una costumbre más vieja que el fútbol en México, y entonces, pues obviamente son cosas que tienen que cuidarse. Pero bueno, entonces tú no ves a corto plazo este problema, o sea, un problema que... No, el problema está, la presión está, la necesidad de que el Estado va a tener que responder está, pero eso de, vamos a decir, de pensar en una tragedia, en un Estado que se declare bancarrota, eso ya me parece, vamos a decir, en este momento muy exagerado, sobre todo porque aquí sí hay una garantía nacional que tiene que ver con el poder federal. Claro, hay un respaldo al final del día. Hay un respaldo, sí. Hay un respaldo que ya... En estos momentos no vemos a un Estado nacional, a un poder federal comprometido, comprometido, es decir, con deuda, presionado, como en otros países, y entonces yo creo que, vamos a decir, puede ser parte de la solución. Vaya, bueno, pues sí. O sea, es decir, las cosas no están tan mal como algunos quisieran, tampoco están tan bien como todos quisiéramos, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? Al final del día. Sí, no, pero este Estado, vamos a decir, es insostenible. Cuando es insostenible no es que deje de funcionar, sino que va a... sí dejará de hacer cosas fundamentales para gastos, algunos de corto plazo, pero sobre todo de mediano plazo, y me refiero a inversión en infraestructura, ¿no? Y eso sí, poco a poco, va minando la capacidad de un Estado para ser más competitivo, para dar más bienestar, este tipo de cosas. Claro, sí, las cosas, las cosas, mía. Y este... Te iba a decir ya, y en uno de los puntos, tenemos este domingo ya lecciones, por fin, ¿no? La veda, digo, nada más para recordarlos, empieza el miércoles, o sea, a partir del miércoles ustedes ya no van a poder escuchar por ningún medio, pues, ni propaganda política, ni tampoco en cuestas, en cuestas que digan que... ¿Quién va ganando? ¿Quién va a la cabeza? Y obviamente también el mismo día de la elección. Sin embargo, todavía el cierre oficial no se da. Sí es bueno recordarle a todos los radioescuchas que es muy importante que salga a votar, y independientemente por quién tenga las preferencias, salga a votar, no se deje llevar por ese canto de las sirenas que dicen que no votes, ¿para qué? Y no tiene sentido, y que es una manera de... Ese famoso voto blanco, si te acuerdas, ¿no? Que el voto blanco para manera de protestar, pero en realidad ese voto blanco no ayuda a nada, ni a la democracia, ni a lo que nos está costando la democracia, que sería bueno a ver si por el siguiente martes tenemos los costos de esta elección, nada más en la parte estatal y local, para que vean los montos que realmente el Estado está gastando en... Cuando digo Estado, no me refiero al gobierno de Estados, sino al Estado, obviamente, a la Federación, en esta democracia, que es cara, o sea, al final del día, las democracias son caras, y no me refiero nada más a lo económico, pero en esta parte sí es evidentemente una cantidad considerable, y va a estar movilizando a muchísima, muchísima gente ese día, ese día de la elección, que es el domingo. Entonces, ¿tú ya tienes ubicada tu casilla? Ya, está aquí prácticamente al lado. Pero ni sabes dónde estás, cuánto tiempo tienes viviendo donde estás viviendo, ni ubicas las calles. Tres años ya. De hecho, ya voté una vez, una ocasión. ¿Ya votaste una vez por ahí? Así es. Ok. No, pues entonces, si es así, ya lo tenemos, porque si vale la pena, vaya temprano, con tu tapabocas, sabes que están perdiendo tapabocas, y si quieres llevar tu pluma, pues que lleves tu pluma, para que vayas muy protegido a ejercer tu voto. Oye, Luis, a ver, dentro de todas estas cosas, que estamos viendo en la parte local, bueno, ya vimos en la parte estatal de las finanzas, la parte local, ¿cómo ves, cómo están entregando este municipio? O sea, ¿tú realmente crees que la economía, por ejemplo, de la ciudad, después de la pandemia, al día de hoy, y de cara a unas elecciones, está sana? No, yo creo que todavía, a ver, insisto mucho en que, bueno, la deuda del municipio es más manejable, con respecto a la que tiene el gobierno del estado, no obstante, sigue habiendo compromisos muy importantes, y es que el problema ya no es tanto el nivel de deuda, sino el nivel de compromisos, la dimensión de las necesidades, el monto de los requerimientos, para resolver tantos déficits y que se tienen en esta ciudad. Entonces, es claro que, que al ver este panorama de de tantas necesidades, y de los montos relativamente menores que tiene una administración municipal, pues vemos, imposible salir en el mediano plazo de una situación que ha tenido que ver, si la ciudad crece relativamente, nos no vemos, vamos a ir a un nivel de desarrollo mayor, solo está creciendo, pero está perdiendo cada vez más competitividad, por ejemplo, cada vez se está teniendo más, acumulando más déficits, ese es el tema. ¿Los déficits? ¿Tú dices en cuanto a infraestructura? Déficits urbanos, que tienen que, obviamente, en donde están las infraestructuras y los equipamientos como parte de ellos. Y eso es lo que nos podría estar restando competitividad, eso es lo que te... Así es, totalmente, totalmente. O sea, no estamos hablando de las empresas como tal, sino realmente de toda la parte estructural de la ciudad, que puede estar restando. Pues sí, es que en ese sentido tienes toda la razón. Nos está mandando a corte Arturo y ahorita sería bueno regresar con ese tema porque es un punto relevante de esta infraestructura. Bueno, volvemos en un minuto. María, da mi chanza, ¿no? Hay regreso rápido. Sí. Sí, sí, sí. ya se nos, ya se me hace que lo mandaron a a mover el carro. Pues sí, es que efectivamente uno de los problemas que tiene la ciudad y ahorita que regresamos al aire lo podemos ver. Al final del día vamos hacia atrás en lo que mencionaba Luis Enrique al hablar de la infraestructura porque si usted recuerda años atrás la ciudad, los problemas que teníamos no eran necesariamente alombrados. Teníamos que se nos inundaba la ciudad, si recuerda a lo mejor hace 10, 15 años, teníamos problemas de que seguramente los baches también, yo creo que es una cosa que vamos a tener que coexistir con esta ciudad y el bache pero no tenemos problemas del umbrado público. Ahora, yo lo que estoy notando es que tenemos ahora problemas del umbrado público, problemas de los baches, problemas en cuanto a recolección de basura, problemas a lo mejor en que las calles no están siendo, tienen el mantenimiento que se requiere y no me refiero al bache nada más sino que las propias líneas de las, de los autos, de los carriles pues prácticamente ya es inexistente. Entonces, como bien dice hace un momento Luis, estamos pues acumulando déficit que nos va a llegar a un punto donde cualquier industria que se, que se establezca en la ciudad pues no va a ser lo considerablemente competitiva como para mantenerse en un mercado debido a que pues obviamente el entorno no le beneficia o le es adverso, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere Luis con esta parte. Entonces, pues sí, sí este es algo, es algo difícil de enfrentar. Bueno, estamos de regreso ya, ya aquí en Solo Negocios, o sea, ya en la última parte del, del, del programa y antes de irnos a corte, estaba hablando con Luis Enrique, precisamente ya vimos a nivel nacional pues cómo estaban las cosas que parece ser que van mejor en el caso del Estado pues que no nos va tan bien como quisiéramos por cuestiones como la deuda que aunque todavía es algo vamos a decir manejable pues obviamente es un problema porque no estamos en una situación óptima que se debería tener y obviamente es un problema que va a llevar muchísimas administraciones por el monto de deuda que habíamos visto y entonces no es algo que, que, que dependa de un gobierno sino obviamente de la voluntad de varios gobiernos y ahora también estábamos viendo antes de nos acorte el problema de la infraestructura que tenemos en las calles y esta infraestructura que me, que estábamos hablando ahorita en el corte es precisamente en esta acumulación de déficit como le llama Luis Enrique a, digamos, al equipamiento urbano que evidentemente va a ir restando gradualmente competitividad veíamos entre los problemas que anteriormente eran a lo mejor hace 10, 15 años el problema del bacho de las inundaciones ahora se nos ha sumado a que seguimos teniendo inundaciones seguimos teniendo baches pero ahora también tenemos problemas de alumbrado en esta administración se nos agregó el problema de la recolección de basura y obviamente también mantenimiento de, de, de las calles en el sentido de que prácticamente en cualquier calle que usted viaje se va a dar cuenta que es un misterio saber en qué carril va porque los carriles no están pintados ¿no? Entonces, esas, vamos a decir como que cada administración va aumentando su, o va poniendo su granito de arena para que esto se nos convierta en una bomba de tiempo que se llama Ciudad Juárez ¿no Luis? Así es, sí, creo que tal vez una de las solicitudes que podemos hacer a quienes estén en este momento por ser parte del gobierno tanto municipal como estatal es que precisamente haya una propuesta financiera muy, muy importante una propuesta de reforma financiera y de reforma fiscal y financiera perdón importante que pues le dé cierta proyecto a a a la ciudad y al estado ¿no? Es decir claridad en torno a que le dé un escenario positivo a la ciudad a rescatar esa parte fíjate es que si te pones a pensar en ese análisis en realidad vamos para atrás en lugar de que cada administración nos esté aportando algo como que nos va quitando algo nos va quitando algo de esa infraestructura urbana que vamos a verlo de esta manera son los únicos que garantizan realmente el bienestar de los ciudadanos o sea el gobierno del estado no va a garantizar el bienestar de los de los juarenses sino el único que realmente le va a proveer bienestar y se lo va a generar es el gobierno municipal o sea a través de recolección de basura obviamente pues segura cuando digo segura es que por lo menos tengo entendido que por lo menos pasa fue el gran la gran coincidencia entre todos los candidatos ya ves que Tomo sacó en el debate no sé si lo viste Luis si tuviste oportunidad de verlo todo el mundo sacándose los trapitos al sol pero lo único en que realmente todos coincidieron es que pasa no era eficiente que definitivamente no estaba recolectando la basura y que todos iban a hacer algo era la gran coincidencia entre todos bueno pues es digamos la aportación de esta administración antes no teníamos ese problema realmente yo hasta te lo puedo decir porque nos tocó en la universidad trabajar con con pasa tenía gran aceptación entre los juarenses y y era muy bien visto porque la verdad es que hasta en año nuevo pasaba y cambió ahora ya pues como que se redujo se redujo entonces yo no sé si va ahí el municipio a cambiar al concesionario y si es así quién es yo no conozco muchos concesionarios en ese aspecto así es o si lo retoman no o si lo vaya a retomar no le tocó a tu hermano precisamente esa parte la de sí la de hacer un proyecto de concesión sí sí verdad era digamos los mismos porque era era algo innovador en el sentido de que ahorraba mucho dinero al municipio así es y lo hacía más si era algo que en su momento sí funcionó y la verdad es que funcionó por que en qué año habrá sido eso cuando se hizo ese proyecto de la concesión ¿2005? ¿o 3? no ¿de 2005? más o menos 2005-2006 sí yo creo que sí sí 2005-2006 es decir funcionó el esquema por muchos años yo no sé en qué parte a lo mejor ahí hubo un desgaste pero pues bueno ahora nos nos vino a traer esa situación yo creo que es temporal eso realmente lo del pasado porque es una empresa privada y obviamente esas empresas son más fáciles de corregir que la administración pública pero esperemos que lo tengan entonces en los números tú nada más ves el único riesgo de la infraestructura urbana así es ¿cómo le ves con deudas con deudas yo creo que todavía no está en una situación de emergencia la ciudad en términos de deuda creo que no y creo que lo que se puede arriesgar mucho es la inversión en equipamientos y deuda claro es lo único que tenían sabes que que me tocó hace muchos años platicar presente con 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 Cano Ricao era cuando era todavía presidente municipal de Chihuahua y y él comentó de una manera muy práctica él dijo mira la situación es muy sencilla este como tú ahorita lo mencionaste el gobierno tiene manera de echar mano de dos formas es o subes los impuestos nada más o haces un recorte en tu personal porque a veces está muy 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 grande este no hay mucho o la tercera es adquieres deuda entonces como la deuda no es bien vista a veces como a veces los impuestos son menos o sea nadie los va a querer ningún político los va a querer aumentar entonces tienes que hacer eficiente la la administración y mencionaba que el caso de Juárez era un caso muy difícil él lo mencionó obviamente desde Chihuahua porque el porcentaje que le queda para inversión es mínimo mínimo por el tamaño del municipio que tiene entonces dice esa es una cosa que tienen que que trabajar te estoy hablando también por aquellos años 2005-2006 o sea muchísimos años Cano después se convirtió secretario y luego candidato a la gubernatura precandidato y creo que al final no llegó pero lo que sí se me queda grabado es ese punto que el que entre debe entender que no está entrando a una oficina sencilla ni al municipio ni al estado que los dos están endeudados más el estado que el municipio y que evidentemente tiene que hacer una reestructura y un plan donde pues va a tener que acostumbrarse a estar sin recursos y muy probablemente va a tener que pues liquidar a gran parte o una parte de bueno yo no sé a qué nivel pero una reestructuración bueno sí tiene que ver con un ajuste del gasto pero también tiene que ver con una reforma fiscal y tiene que ver con una reestructuración de la deuda y tiene que ver también con nuevas formas de ver el financiamiento de las actividades de un gobierno claro sí digo al final del día no es no es algo fácil mira yo sé que todo el mundo está peleándose por quien llega pero es una corona de espinas los que están peleando al final del día no es así como que yo entiendo que muchos van muy ilusionados este a querer rescatar porque si cumplen la mitad de lo que nos dijeron esto se va a convertir en Dubai con lo que está prometiendo cada uno sin embargo pues bueno estamos viendo que desgraciadamente parecer que muchos de estos candidatos pues no es más que una cuestión de política y tratar de vender y creyendo que van a llegar a un lugar donde pues lo que sobra es dinero y lo que les va a faltar es trabajo pero pues en realidad no es cierto es exactamente todo lo contrario a lo que tienen y entonces pues no nos queda más que a ver qué va a ocurrir bueno algo que quieras agregarle no, no ya estamos hemos cubierto la temática de este programa desde lo general hasta lo particular muy bien hasta el municipio prácticamente hasta las las colonias ¿no? donde viven pero pero bueno en general yo veo el panorama ahora sí a lo mejor peco como tú de optimista pero no lo veo mal o sea la verdad es que sí lo veo tranquilo algo que se puede llevar las cosas no están tan mal como como normalmente podrían estar como dirían algunos pero pero dentro de todo si nos comparamos a lo que teníamos hace un año digo ya está un poquito más claro el asunto ¿no? el panorama ya ya se ve si si recuerdas junio del año pasado todavía no sabíamos para dónde y cómo íbamos a hacerlo ¿no? entonces bueno pues en ese sentido este recordar lo de las votaciones también te iba a preguntar Luis las clases ¿volvemos o no? ¿qué opinas? no ahí sí estaría complicado ¿cuál es tu perspectiva? no sé yo creo que sí volvemos pero en agosto ¿no? no bueno yo sé que a lo mejor en agosto ¿crees que antes no? antes no 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 lo que pasa es que yo creo que ya hubo una notificación en el caso de las primarias que iban a no creo no creo que que se dé eso sobre todo bueno hay que ver el caso de Campeche que fue primero un ejemplo de que ya se iba a regresar y tuvieron que retroceder hay que ser muy cautos en esto porque en la universidad hasta que no todos estén vacunados difícilmente van a querer regresar entonces yo creo que la universidad es más difícil que las primarias en ese sentido pero bueno entonces bueno nos despedimos les recordamos mañana aquí en este mismo espacio con Alejandro Sandoval nosotros hasta la próxima semana ya cuando tengamos pues esperemos un ganador en cuanto a las gubernaturas en las diputaciones y también en la municipal a ver que nos espera este este domingo y obviamente después las entregas de las actas nos escuchamos entonces para el próximo martes hasta luego bien bien ahí va bueno oye me despido me despide órale pues ok va sale agradecemos su atención los viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios no es nada personal solonegocios todo mundo se repite y ahora se repite es nadaAndra todos los otros o es algoa